Por ahí, a todas mis racetas A ver si es cierto compadre A bailar de jalao, de jalao Por ahí de periquito A todas las racetas de bailadora Y zapatelli compadre Bueno A bailar de jalao A bailar de jalao A bailar de jalao De jalao, de jalao A bailar 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 de jalao Gracias por ver el video.